No me han generado ningún tipo de presión en los comentarios que ha hecho el público sobre que están entusiasmados en verme en la casa de los famosos. Porque claro, saben que yo en esta casa pues voy a dar rienda suelta a todas las cosas que a mí me parecen que no deben ser y que no deben de existir sobre todo en una convivencia entre personas porque como todo el mundo sabe yo digo las cosas como deben ser y no tengo pelo en la lengua para decir a quien sea lo que sea. Bueno, decidí entrar a la casa de los famosos porque primero me encanta este reality. Después yo creo que aquí puedo demostrar cómo soy yo realmente en la convivencia, en el día a día, desde por la mañana hasta por la noche, en todas las actividades que puedo hacer o desarrollar y las historias que voy a contar. Bueno, la primera, por supuesto, una de mis universos mías que yo adoro, que yo quiero mucho, que se llama Alicia Machado. Ella, desde que la vi en este reality, dije ojalá que gane, ojalá que gane, ojalá que gane. Cuando ganó me sentí muy feliz. Y en esta última, pues me pareció que Laura hacía un buen papel dentro de la casa. Lo que no me gustó mucho era cómo se veía. La verdad es que a mí siempre, yo soy, yo amo la belleza, soy un, me gustan las cosas estéticas, bien, 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 las mujeres bien acomodadas, bonitas, maquilladas, aunque tenga la verdad que tenga, me importa. Pero ver de repente, en algún momento, a Laura, así, en esa forma, un poquito como destruida. No me gustó nada, porque yo la admiraba mucho a ella y la vi en su programa muy, muy arreglada, muy acomodada, muy inoperada, vestida divina. Esto, diciendo que va a ir al sinvergüenza, todas esas cosas que me han encantado, pero vesla ahí, así como un ojo morado, sin arreglarse, ¿no? Esto me pareció un poquito, un poquito de salón. Bueno, yo voy a dirigir las labores, tú haces esto, tú haces aquello, por favor tráeme aquello, no, 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 váyanse de aquí. Hay que, entonces, yo creo que lo que yo voy a hacer es manejar la situación, pero yo no voy a estar haciendo labores de, no, no, que no he hecho nunca. Ninguno, yo iba a llamar justamente a Alicia Machado para que me contara más o menos cómo le fue a ella, qué fue lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo, pero no es, no es, primero no conozco a nadie que haya estado en, que ha sido amigo mío, que haya estado en esta casa solo, solo a Alicia. Sí, el año pasado, no, no soy amigo de ninguno, entonces no le han dicho nada como decir, ni quiero saberlo. No, yo me he visto yo, con lo que yo a mí me queda bien y lo que a mí me gusta ponerme, ya sea de fulanito, de menganito, de titanito, pero sí voy a llevar las mejores alas, por supuesto, para que, para lucirlas allí, que la gente me la vea. Por supuesto que sí, y bien, 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 que vi. Pues lo contaré todo, sin tapú, sin pelos en la vela, tal como sucedieron las cosas y contaré mi historia completamente. El que la quiera saber, que lo oculta, que lo ponga para que me escuche todo lo que voy a decir. Pues un saludo a la opinión, les manda este servidor, Ormel Sonsa, supuestamente sal de la belleza, para que me apoyen en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos. Gracias. 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 Gracias.